Pues como me pidió, aquí tiene mi currículum, el título de inglés y el de informática. Y mi mejor sonrisa. Nombre, Norma Pérez. Profesión, actriz, recepcionista, demostradora, camarera, animadora de fiestas, taquillera, estudios, arte dramático. De eso no, niña, de los serios. ¿Tú estabas paro? Por el trabajo de recepcionista. Sí, ya, pero puesto que eres... ¡Actriz! Fíjate, eso me lo suelen preguntar a menudo. Ya, bueno, actriz. Pero, ¿en qué trabajas? Y he estado un año de ayudante de gestión en esa compañía, donde también llevaba la contabilidad. Utilizaba el ContaPlus y el NetAccount. Pero, bonita, exactamente, ¿tú qué carrera tienes? Un poco más abajo, en formación, arte dramático. Y también tengo un máster de gestión del espectáculo. Ya, cielo, pero quiero decir estudios con salidas. ¿Qué te dije yo? ¿Qué quiere decir exactamente con salidas? Hola, ingeniero. Creo que es obvio, ¿no? Una carrera, salidas, una carrera de verdad. Pues no, oiga, no es tan obvio. Porque los estudios de arte dramático son una titulación superior. Tenemos horas lectivas, prácticas, el proyecto de final de carrera, nos enseñan informática, producción, a conducir furgonetas, maquillaje, diseño de vestuarios, historia del arte... ¿Vagon me va a decir que mi profesión no es tan seria como cualquier otra y que yo no soy una profesional como la copa de un pino? Ya, nena, pero al final no estás buscando trabajo de actriz, estás buscando trabajo de verdad, ¿no? ¡De lo que sea! Dios, cómo os odio.